Soy Raquel y estoy haciendo un curso en Oxford Internacional. Esta experiencia me ha servido para conocer distintos sitios y gente de diferentes países y ha sido muy útil porque he podido mejorar mi inglés, porque al practicar con nativos mejoran mucho más. Además las profesoras son muy buenas, son encantadoras, muy simpáticas y jovencillas. A la familia, a la anfitriona, también son encantadores y nos han tratado muy bien. Aunque la comida no es común en España, pero bueno, no está mal. No hemos podido probar distintas cosas. Si pudiera el año que viene lo repetiría y os lo recomiendo.